Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje terreno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sentimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje terreno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Por buscar otro lugar Pero me provoca este sentimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca